Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, os traigo hoy un vídeo sobre lo que yo hago. Esta tiara, por ejemplo, bueno, esto es un tocado que os tengo que hacer el tutorial ya que lo terminé hoy y ha quedado, la verdad, muy bonito. Os voy a enseñar lo que es, donde me tiro yo todo el día trabajando, haciendo tocados de novia esta ha sido una faceta que me ha apetecido ahora porque voy cada vez cogiendo más experiencia y yo considero que me renuevo, es decir, me adapto a los tiempos. Así que como los tocados de novia son tan sumamente caros yo espero tener éxito con esto porque los precios están súper razonables para la faena que tienen, que es una exageración como podéis ver los soportes son algo divertidos porque he cogido tarritos de esos de barro como soporte y ¿veis lo que os digo? son de lo que son las cuajadas y lo he pintado un poco de purpulina es un poco de imaginación, el escaparatismo es una de las partes del trabajo que tienes que hacerla o pagar y esta es la sección, bueno, la que tengo aquí montada en el escaparate que es la de los tocados de novia o bueno, puede ser también para madrina este es, bueno, de hecho he terminado hoy de montar el escaparate porque he cambiado, tenía que cambiar cosas este lo habéis visto seguramente, ya os digo, en mi blog de manualidades o sea, en mi otro canal y aparte, bueno, he puesto aquí una peluca porque los tocados también de madrina son súper chulos y yo también los hago a conjunto este por ejemplo lo hice con cristalitos de estos de strass o de varoski como lo llamáis y una rosa y queda súper chulo, la verdad tanto para una jovencita como para una madrina me imagino que a Ivonne le tengo que dar las gracias a estos dos muñequitos y estas son unas cintas pequeñitas que también vendo y hago para las bebitas, para los bebés y este escaparate todo lo que es el escaparate este de aquí en concreto porque la verdad es que de escaparates tengo bastante lo dedico casi todo a ceremonias, vestiditos y cosas bueno, primero os quería enseñar los trabajos que realizo como podéis ver, aquí hay un chaqué es para un niño de 4 años o 3 años que es súper chulo pero yo mayormente hago este tipo así de seda natural o estos vestidos que también llevan con fajín de seda natural este otro que parece que también lleva el fajín pero batado nudo delante todo esto aquí en Barcelona se utiliza para bautizar entonces lo hay para niñas más grandes aquí en la parte de abajo de suelo podéis ver un vestido que también es para ir a una boda ese también es un trajecito para, bueno, todo esto es para ceremonias tanto para ir de acompañamiento de novia como de bautizo como para una fiesta especial estos son los vestidos que después de las comuniones pues también trabajamos a mano porque no solamente están a hacer comuniones es que está todo lo que es arras, bautizos y los zapaditos que yo encargo a un fabricante de Alicante que es de, bueno, de Villena que eso es una maravilla o sea, no hay zapatos que se parezcan ni por casualidad podemos dar mil vueltas pero como el zapato de Alicante o de Villena nada y estos son los vestidos que se hacen de artesanía pura tanto bueno, los que hace mi compañera los corta, los patrona y los termina aquí le he puesto una flor que se ve un poquito el prendido pero bueno, eso es momentáneo es uno de los vestidos para una niña que tenga 5 años le ponemos una etiqueta particular que es Chocoletti por darle un nombre primero la ralleta presumida pero luego le cambiamos el nombre y es Chocoletti bueno, podéis ver la entrada enorme que tengo en mi tienda antes de llegar a lo que es la puerta principal delante tengo justo la vía del tren esto que vais a ver aquí es que yo me dedico a la venta de uniformes de colegio llevo 3 colegios o sea que esto me ocupa muchísima faena ahora empiezan los colegios y esto es uno parte en un rincón están parte de los uniformes luego todos estos trajecitos que veis en la parte de arriba con chalequitos todo eso esto es lo que se hace puntadita es una obra totalmente hecha a mano con trajes de lino para pequeñitos de 6 meses aquí en Barcelona en serio así es como los llevan a un bautizo y es la demanda que tenemos este vestido por ejemplo es todo de batista y seda y para la mamá más moderna que no quiere las gasas ni los tules ni las organzas ni nada por el estilo y luego llega la moda de jovencita tengo camisetas bueno todo lo que es el complemento de camiseteo y pantalones cortos pero lo que más me gusta tocar son los vestidos y ese tocado sé que lo saqué en un tutorial así que se lo he puesto al maniquí porque le va muy acorde al vestido es un vestido como de corte egipcio se lleva muchísimo ese tipo de vestido de talla alto son para niñas delgadas no para niñas gordas si están rellenitas quedan fatal al contrario la parte de arriba de los vestidos también está hecha a mano es muy bonita ah y esta es una de mis coronas que hice que también hice un tutorial una corona de flores que por ejemplo con un vestido sumamente sencillo porque este vestido que lleva este maniquí es precioso y y la verdad es que le queda guapísimo y bueno aquí veis en un color fucsia va entallado con corte bajo esto es precioso para ir a cualquier ceremonia cualquier boda y es un vestido que vale 39,95 euros o sea decir que no os penséis vosotros y son vestidos súper bien hasta acabados bueno esta muñeca que tengo aquí esto es antiquísimo tiene como 40 años la trajeron de Estados Unidos y este traje es el de cristianar en el que se lleva en casi todas las partes de España es el que más se vende en todas partes de España así que solo he puesto a un maniquí que la verdad es que la he vestido un poco apropiada para ser madrina bueno espero que os haya gustado mi exposición y mi tienda porque por detrás de lo que veis hay muchísimo trabajo un montón de gracias 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 por ver el video.